La verdad que bueno, es una fiesta muy importante en los Reartes, las fiestas patronales muy esperadas, ya estamos muy cerquitas, ya en el mes de mayo, todo empieza a girar en torno a las fiestas patronales en nuestro pueblo, así que bueno, todos los preparativos, porque mucha gente se ve involucrada en esta fiesta, o desfila, o baila el pericón, o hace alguna representación con las escuelas en el acto, o pone un puesto, la verdad que se moviliza toda la comunidad para esta celebración. Y también bueno, está por ejemplo la venta de la rifa previa, que esto es para las instituciones, ¿cómo viene también en este sentido el bono? Sí, la idea era que esta gran fiesta dejara también un beneficio a todas las instituciones locales, sobre todo las instituciones educativas, centros de jubilados, entonces se plantea esta rifa, que tiene un costo de 5.000 pesos para aquellos que quieran colaborar, y que participan en premios en dinero en efectivo, casi 2 millones, así que bueno, la idea es tentar a la gente que colabore y pruebe su suerte, por ahí se llevan también este gran premio. Y la verdad que deja un gran beneficio en todas las instituciones, dependiendo de la cantidad de números que venda cada uno, es el beneficio que recibe, pero todos los años la verdad que las instituciones se movilizan, y pueden aprovechar esta iniciativa de la Comuna de los Reartes, bueno, que les brinda esa posibilidad, ¿no? De que esta fiesta también les permita tener un ingreso a cada una de las escuelas, agrupaciones gauchas, centros de jubilados, bueno, centro cultural, todas las instituciones locales. Como viene siendo también el avance con la instalación del techo, que era una de las obras también después de aquel enero, y bueno, expectantes para justamente complacer a todos los que van a estar acompañando el 25 y el 26. Sí, bueno, ya está terminado lo que es la obra del techo, es una inversión importante para la comuna, pero muy necesaria, recordemos que las últimas dos ediciones de la fiesta, la fiesta no se suspende por un clima adverso, y el espectáculo siguió, inclusive lloviznando, la gente siguió, así que bueno, necesitamos sí o sí tener el techo para esta celebración, porque la gente va a venir y lo vamos a disfrutar, igual por más que el clima no acompañe. Roguemos que este año salga el sol del 25, podemos disfrutar de un clima cálido, la verdad que se han preparado muchísimas actividades para esta fiesta, comenzamos el 24 con el concierto en la capilla, y el 25 con la, por supuesto, con la celebración religiosa, con la misa, la procesión, y todo lo que es el desfile. Desde la comuna, como siempre, preparando todas las actividades, pero repito, mucha gente en sus hogares preparándose para participar, preparando sus caballos, sus atuendos, son muchas familias que se movilizan, gente que viene de lejos, entonces la verdad que ojalá que este año el clima acompañe, porque el desfile, por ejemplo, es uno de los momentos más emotivos, ver realmente la tradición viva de nuestra gente, que se moviliza para participar de este grande desfile, que debe ser uno de los más grandes que ha quedado en toda la región. Hay varias reglas para poder participar, estamos viendo ya las invitaciones de todas las agrupaciones y fortines, si hay alguna que no la ha recibido, se puede comunicar con nosotros, es muy importante seguir el orden del desfile, bueno, todo lo que implica para que realmente el público también lo pueda disfrutar. De ese desfile se elige también la mejor estampa criolla, que sería la mejor agrupación o 14 Gauch. Así que bueno, ese es uno de los momentos especiales, otro de los momentos especiales es el Gran Pericón Nacional, que tenemos en esta fiesta, que también están ensayando, se vienen preparando bajo la coordinación del profesor Fabio Castro, están ensayando los domingos, los jueves, son muchísimas parejas que se movilizan, y la verdad que es un momento donde siempre nos sorprenden con una puesta en la escena muy importante, así que eso lo vamos a estar viviendo el día 25 en el horario de siesta, allí en el predio Carlos Farrio, ¿no? Y después muchísimos espectáculos, muchísimos artistas se han convocado, regionales como Sacheros, Alma Argentina, Quinteros, después también artistas reconocidos como Paquito Caño, La Callejera, vamos a cerrar con Magui Olave el día 25 con el cuarteto, así que bueno, son muchísimas, muchísimas, muchísimas actividades, muchísima la apuesta de la comuna en sostener esta celebración que es tan importante para todos los feartenses, ¿no? Más o menos para contabilizar qué cantidad de personas son las que se suman en el desfile, y por otro lado, la cantidad de parejas que conforman el pericón, un poco para dimensionar, porque es impresionante, además cuando se capta la imagen desde lo alto. Sí, sí, la verdad que son muchísimos los gauchos, son más de 300 gauchos que se dan cita. El desfile particularmente lo hemos tenido que ir alargando año tras año, porque no ingresaban la cantidad de agrupaciones. El año pasado fue un fin de semana largo, las fiestas, este año nos tocó un fin de semana común, pero hay muchas, muchas agrupaciones que se movilizan y se organizan para venir. Lo mismo para el pericón nacional, es realmente regional, este pericón, vienen parejas de los distintos puntos, están en coordinación con Fabio Castro, que si no pueden venir a los ensayos, les va pasando las diferentes partes de la danza y hacen un ensayo general para que se puedan sumar a aquellos que ya saben bailar, y otros sí van a todos los ensayos que requieren mayor preparación. Pero son realmente, son dos momentos donde uno puede ver lo genuino del sentimiento de la gente en cuanto a las tradiciones, cómo se conserva, ¿no? Y por eso siempre decimos que los Reartes Pueblo Patrio tiene eso, que lo hace único, que lo hace genuino, que realmente pueden la gente vivir un día patrio involucrándose en estos momentos o como público, porque todo el mundo baila, todo el mundo disfruta del encuentro, así que bueno, estamos ahí con toda la expectativa para estos dos días de fiesta. ¡Gracias!